En el ojo esbañó el gobernador de Norte de Santander, William Villamilzar Laguado, a los integrantes del equipo de Colombia de gimnasia artística, cuya parte de sus integrantes son de esta región, lo que demuestra una vez más que por sus venas corre talento rojinegro, digno de resaltar a nivel mundial. Hoy resaltamos el gran trabajo de la gimnasia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Felicitar a Jairo Ruiz, entrenador de la Selección Colombia, a cada uno de los integrantes del equipo de gimnasia que acaban de llegar de un torneo en México cosechando triunfos y medallas muy importantes para nuestro país. Ahora continuarán en una competencia en Argentina y poco a poco irán cumpliendo con el calendario que siempre nos llena de alegría, siempre nos llena de satisfacción porque nuestros gimnasios regresan con muchas medallas haciendo quedar bien nuestro país. Por eso a la gimnasia estamos haciendo el mayor esfuerzo para darle la mano, para acompañarlos, para facilitarles todo lo necesario que puedan entrenar, que puedan desplazarse, que puedan competir y que puedan traer esas satisfacciones tan importantes en materia deportiva para nuestro país y para nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!